Muy buenas clarinetistas, soy Bartolomé y os doy la bienvenida a mi canal Clarinetrucos Bueno, hoy os enseño un producto nuevo que se llama barriletes de la marca Carbeck Hechos en Italia Pues no solo hacen pizzas, que también hacen barriletes Carbeck Made in Italy Bueno, estos barriletes son especiales Porque, atención, son barriletes que están hechos en fibra de carbono ¡Qué bonito! Y además cambia de color Depende de cómo le dé la luz, se ve más blanco, más gris, más negro Muy bien el packaging, viene con su bolsita para poner el barrilete Muy bien, con la marca Carbeck Agradecer a Ébano Instrumentos Musicales, que es una tienda que está en Valladolid Os dejo la descripción abajo Que nos ha dado la oportunidad de probar estos barriletes Bueno, ¿qué os puedo decir de la tienda Ébano Instrumentos Musicales? Pues que están especializados en clarinetes Tienen mucho stock, mucho material para clarinetes O sea que podéis ir a la tienda online Os dejo también la descripción abajo de la tienda Y mirad lo que queráis Vale, aquí tenemos dos modelos 64 y 65 de la marca Carbeck ¿Están disponibles también en 66? Claro que sí Tienen 64, 65 y 66 Pues dependiendo de cómo se os quede el clarinete Si se os queda muy alto, pues elegís un 66 ¿Qué se os queda abajo? 64, que así asá 65 A elegir, aptúyo Estos barriletes se adaptan bien a Buffet, a Vacuum, Selmer, a cualquier clarinete Menos Yamaha CSG Que los Yamaha CSG, como ya sabéis, tienen el cuerpo superior más largo Entonces el barrilete tiene que ser más corto Estos no se adaptan a ese tipo de clarinete, al CSG Pero a los otros modelos de Yamaha sí, sin problema Están hechos en fibra de carbono O sea que no están hechos de madera Pero a simple vista se ven los acabados de alta calidad La parte central es fibra de carbono unidireccional Y tiene dos anillas de fibra de carbono también Pero que no es unidireccional Pues... No sé, pues habrá que probar esto Habrá que probarlo, digo yo Y lo voy a probar comparándolo con el que estoy tocando actualmente Que es con el barrilete Lumière Y vamos a ver las diferencias que hay Entre el barrilete Carbeck Hecho de fibra de carbono Que seguro que hay diferencia Porque no es madera Y el Lumière Así que... ¡Para allá que vamos! Vale, ya estamos aquí En la Escuela de Musics de Barcelona Primero voy a tocar un estudio de Gambaro Con el Carbeck Y después haré lo mismo con el Lumière Para que veáis un poco la diferencia de sonidos ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Bueno, pues ya lo habéis escuchado Yo no le veo ningún punto negativo Suena muy bien Según Karbeck parece ser que las fibras unidireccionales Quieren emular las fibras de la madera Y los anillos de fibra entrelazada le dan más consistencia al barrilete Pero que está muy bien Sí que es verdad que a mí me ha parecido como que tiene más armónicos superiores Suena un poco más claro que el Lumière Pero que para gustos los colores Hay gente que le gusta un sonido más oscuro, un sonido más claro Este para mi gusto suena un poco más brillante Pero estamos delante de un gran barrilete El precio en Ébano Instrumentos Musicales es de 189 Os dejo en la descripción del vídeo el enlace Por si queréis ir a la tienda de Ébano Instrumentos y comprarlo online Pero como siempre digo lo mejor que podéis hacer es probarlo Y notar las sensaciones de este barrilete Karbeck A mí me ha parecido muy cómodo de tocar Pues eso, agradecer de nuevo a Ébano Instrumentos Musicales Que nos ha podido dar la oportunidad de probar este barrilete No os olvidéis de suscribiros al canal De darle al like al vídeo si os ha gustado Y nada más Chao 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 Gracias.